en el higo de todos fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa arqueología paleontología zoología parasitología infectología coloprotología gastroenterología gerontología política otorinolaringología política para los peores sordos los que no quieren escuchar oftalmología política para los peores ciegos los que no quieren ver la medicina forense política como siempre para seguir recogiendo a todos estos cadáveres politiqueros nacionales e internacionales hasta los bilingües que van quedando por el mundo la odontología politiquera sigue activa para limar en los colmillos a todos esos lobos disfrazados de ovejas que andan rondando el rebaño convenciéndolos de que son uno más de ellos los dejan entrar y después andan extrañados porque no saben quién se come a las ovejitas porque así son así son el aserradero politiquero por supuesto abierto para seguir limando lijando sellando contra enchapando barnizando esas caras de tablas obsoletas desvencijadas y periquitadas que hacen los horrores con nosotros por supuesto tenemos que hacer la labor y seguirlos poniendo para que digan ahí va ese caretabla gracias por estar de vuelta como todos los días acá en nuestro canal Daniel Lara Farías presenta gracias por haber activado las notificaciones como ustedes saben estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno sábados y los sábados y los domingos estamos a las 12 del mediodía siempre aquí en este canal y siempre en hora venezuela gracias a los que se han suscrito a nuestra cuenta en patrón patrón punto con barra de la la efe patrón punto con barra de la la efe con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos y por supuesto si estás suscrito estás viendo este programa mucho un rato antes de que se estrene y está viendo los dos segmentos la ñapa y el fin de político del canal de neomar hernández si te fastidia la publicidad de youtube porque qué fastidio la publicidad de youtube tenemos página en facebook donde puedes ver el programa el día siguiente sin comerciales de lara efe tv en facebook dale me gusta la página de lara efe tv en facebook allí están todos los contenidos sin comerciales para lo que le fastidia youtube porque es la que le fastidia youtube como hace uno bueno ahí tienen la página en facebook como todos los días le saluda daniel lara farías plomero informativo enemigo de todos bueno de casi todos porque de neomar hernández no soy enemigo buenas neomar cómo está usted cómo le va gracias honor que me concede con tu amistad tu aprecio y tu reiterada invitación como todos los domingos a afuera de orden gracias daniel y saludos a todos los que nos ven acá bueno tenemos un pequeño asuntico aquí con el audio que ya voy a resolver y ya fue resuelto ahora sí perfecto maravilloso ahora sí ahora sí sonido 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 fíjate tú que en neomar hay una cosa que tengo para empezar vayan a comprar si no han comprado bien a comprar el libro de neomar hernández que ya está editado el libro se llama democracia y partidos en venezuela 58 2021 en el ocaso de la política está en amazon ok así que vayan y compren el libro léanlo y este por supuesto tiene mucha mucha información interesante e importante sobre el tema de los partidos políticos en venezuela y de cómo se degeneró está ese sistema político para terminar en esta desgracia que estamos viviendo el día de hoy ahora fíjate tú que es importante todo esto hay una una situación en la que de alguna manera uno intenta uno intenta como revisar no hasta qué punto son capaces algunos de utilizar el tema venezuela y en efecto el tema venezuela es sumamente lucrativo para las campañas electorales y lo estamos viendo a los eeuu en este momento pero lo hemos visto en todas partes lo vimos en chile lo vimos en colombia lo vimos en ecuador lo vimos en bolivia lo estamos viendo en italia o sea en todas partes donde de alguna manera ese país tiene vinculación con venezuela bueno en el caso de españa este me da mucha risa cuando escucho diciendo no porque sánchez quiere convertirnos en otra caracas eso ya ya no le dicen los bolivarianos los bolivarianos por ahí te da una idea no de de cómo el tema nacional en el caso particular de esta desgracia que es lo que están haciendo con los migrantes en los eeuu otra vez o sea en la campaña se hablaba de en la campaña electoral anterior en la presidencial se hablaba de cómo se iba se utilizó el tema venezolano inclusive para dividir a la propia comunidad venezolana en los eeuu creando que se los venezolanos con biden y creando todas estas cosas ahora cuando se vienen a las elecciones en medio término se está utilizando a migrantes llevándolos jugando con ellos como si fuesen pelotas de ping pong como para utilizar el tema y agitar de una forma de una forma infame pareciera que nos hemos convertido solamente en eso nos hemos convertido crees tú en un en un en un tema electoral nada más ahora a esta altura daniel puede que sea así pero no porque sea así es menos relevante y no porque sea así se oculta la verdadera dimensión de la crisis porque me vas a perdonar pero si para los eeuu o para el votante promedio de los eeuu venezuela no fuese el problema de venezuela no fuese relevante los políticos esto es una relación de dos vías los políticos de los eeuu no harían del tema venezuela un tema de agenda no digo ya de política exterior que no la hay creo yo sino de discurso electoral si en españa venezuela fuese una cosa que los españoles viesen que es normal o sea que venezuela está bien los políticos españoles no hablarían del caso venezuela o para alabarla o para crucificarla en términos de sus autoridades no del régimen de maduro si en italia esto fuese así pues los políticos que ahorita creo que vienen elecciones presidenciales no hablarían del caso venezolano si en colombia que la tenemos al lado no se le parara mucho a venezuela y venezuela estuviese bien pues en colombia no hubiese sido agitado desde el bando conservador o del bando uribista el ejemplo de venezuela como el ejemplo a no seguir si en chile la oposición al socialismo de boric socialismo new age o postmoderno como le hemos llamado nosotros acá también no fuese no 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 crease un vínculo su población con lo que podría pasar en chile con lo que ocurrió en venezuela los políticos no agitarían esa bandera no sé si me explico la dimensión de la crisis es tal que esto sigue dando fruto en muchos países del mundo en argentina incluso donde tienen al periodismo al peronismo instalado se habla del chavismo ya ni siquiera se agita el propio peronismo se habla del chavismo porque el chavismo daniel se terminó convirtiendo en la etapa que viene después del castrismo que es una etapa de castrismo con real de castrismo a gran escala tú te acuerdas de lo que era venezuela y el discurso electoral en el año 98 cuando nosotros se nos blandía lo mismo que hacen con nosotros pero con cuba y se decía cuba es esto cuba es el cosa que se utilizaba como el coco mundial y eso no significaba a pesar de que fuese caco cacofónico repetitivo ladilla hasta cierto punto que lo de cuba no fuese verdad que lo de cuba por ser aprovechado políticamente por sectores que tratan de utilizar ese coco estuviesen mintiendo con lo que ocurre respecto a un país entonces mi conclusión es daniel que si esto sigue siendo agitado al menos como bandera electoral es porque así será la dimensión de la crisis en la que se metió venezuela para que los políticos de todo el mundo le siga dando fruto hablar de venezuela eso para mí es lo más relevante pero el hecho de que sea relevante no deja de ser infame para nuestra nacionalidad no es chimbo que nos hayamos convertido en un tema de campaña para ser utilizado de una forma de una forma como arma arrojadiza que nos hayamos convertido simplemente en una en un tema para ser agitado y no para ser resuelto que se pongan que se pongan el nombre de venezuela en la boca para ser demagogia como lo hizo trump diciendo que con venezuela están todas las opciones bajo la mesa sobre la mesa cosa que en su momento aquí dijimos que una se están todas las opciones una de las opciones no hacer nada que en efecto fue lo que ocurrió o sea hablar y simple y sencillamente utilizar esto como un tema de campaña y retórica y nada más entonces el asunto está en que nosotros ya nos hemos convertido en eso ya nos hemos convertido en un tema más o menos como lo que es haití fíjate que cada vez que se hacen reuniones de la oea y de estos organismos siempre se habla de haití la preocupación por haití que hay que hacer algo por haití y ahí sigue haití convertida en una en una somalia daniel con las crisis humanitarias el término de incluso alcanzó el nivel de verbo se decía no ese país está en una somalización tú te acuerdas que se usaba mucho bueno así la venezolación es lo mismo toda áfrica africanizando se está africanizando una cosa que de alguna manera este ya nos convertimos en un tema como antes se utilizaba cuando se hablaba de un desbordamiento de la violencia criminal se hablaba de una colombianización entonces cosas que ya afortunadamente Colombia logró superar pero la la dentro de todo esto entonces hay otro tema que cuando tú tratas de ver quién puede contrarrestar esto y movilizar la opinión hacia la acción que debería ser una clase política venezolana responsable probablemente una clase política que se encuentre fuera del país te encuentras que los que están fuera del país fíjate que ahorita ahorita viene una un proceso sumamente difícil para los que estamos fuera del país que va a ser que les vamos a empezar a ver la cara a una buena cantidad de personajes que nosotros pensamos que son igual que nosotros migrantes y vamos a empezar a ver en la cara haciendo campaña para que vayan a votar en la primaria porque los venezolanos en el exterior tienen que votar en la primaria eso va a ocurrir y ahí vamos a empezar a verle las caras a una cantidad de gente y vamos a darnos cuenta que eran unos falsarios que lo que decían era utilizar el tema venezolana también como tipo politiquero eso viene eso ya está calentico ya yo ya yo los tengo marcados en las redes daniel en un contexto donde esos venezolanos que puede que voten en esas primarias si es que se dan porque para mí todo está sometido a duda en este momento donde estamos hablando esos venezolanos no van a votar en la elección presidencial esa que va a montar maduro en ese tinglado que se va a montar es imposible no no los van a dejar votar para empezar a un doble engaño aunque te van a entusiasmar con eso para nada pero es que aunque los dejen votar es que eso no son elecciones no eligen pues exacto pero no lo van a dejar votar pero entonces vamos a empezar a ver esa situación en la que vamos a ver otra vez un factor de división entre las las comunidades venezolanos fuera del país entonces se sigue haciendo eso se siguen creando condiciones para que la comunidad venezolana fuera del país se divida y viva en función de lo que dicen unos politiqueros y eso lo estamos viendo y lo estamos viendo los estados unidos lo estamos viendo en españa lo estamos viendo en europa lo estamos viendo en américa latina es una cosa que es tan penosa que uno ya no sabe por dónde y la daniel que le pasa que no hay un liderazgo no hay un liderazgo que lo contrarrestre claro que le pasa mucho a los cubanos esto que tú estás diciendo este fenómeno es típicamente el exilio cubano también que se divide mucho en algunos casos porque hay mucha desconfianza entre sí porque se produce esa desconfianza porque incluso dentro de la isla no hay partido fuerte la isla de cuba no tiene partidos de oposición fuerte tiene grupos asociaciones gremios colectivos le llaman allá también como san isidro por ejemplo el grupo san isidro que tienen alguna relevancia en la lucha contra el castrismo pero no son partidos políticos y paradójicamente sin tener partidos políticos demasiado organizados demasiado fuertes la repercusión que tiene eso fuera de la isla es que el exilio se divide mucho respecto en quién confiar entonces hay unos que les gusta joani sánchez yo creo que no le gusta hay uno que le gusta este josé antonio se me va el apellido ahorita que está preso y otro que no le gusta hay uno que le gusta el trabajo que hace este compañero el que firmó la carta de madrid el histórico luchador cubano oye ese yo estoy mal con los nombres y como fariña hay gente que no que dice que el coco fariña no que es un falsario también hay un es fíjate que se reproduce el problema respecto de los cubanos en el caso venezolano también hay mucha desconfianza porque hay muchas agendas al mismo tiempo jugando y tú pregunta o tu introducción sobre este tema va también porque y esta semana lo discutíamos porque dentro de esas agendas hay grupos hay ongs y hay partidos también de estos partidos pues de cuatro lochas que hay en venezuela pues son partidos a veces sin militancia que con el tema de por ejemplo lo que se articula a través de la política exterior de los eeuu fundamentalmente agencias que asignan recursos para proyectos fuera de los eeuu hacia hispanoamérica como la usaid que este ellos corresponden a esas a esas agencias y lo que están haciendo es crear discursos para hablar de que venezuela se pide elecciones de que venezuela la gente quiere votar y eso divide profundamente a la comunidad internacional venezolana porque yo creo que los que están en el exterior están en el exterior por algo porque tienen claro que venezuela no hay democracia que venezuela no se puede elegir que venezuela no hay condiciones para votar en unas en unas tales elecciones normales entonces fíjate tú si el mundo te dice el mundo venezolano o sea lo que es esta comunidad que como tú están exilados en su país te dice mira yo no creo en esas elecciones cómo va a venir una agencia de los eeuu a decir no que lo dijo esta semana y lo presentamos cómo venir a decir no es que esto es venezuela y fuera de ella todo el mundo quiere elegir no que este no hay condiciones para elegir no porque la oposición se organizó en el 2021 y fíjate a lo que ocurrió no eso no es un mensaje correcto entonces hay mucha división con respecto a este tema se produce mucha división y efectivamente con todo el carnaval de recursos que representa una nueva campaña electoral vamos a ver un desfile de máscaras en el tema de la campaña que viene que va a ser una campaña fuera de venezuela también de cada partido va a tener su comando cada supuesto candidato que son como 40 va a tener su comando o sea allí tú vas a tener el desfile completo dentro y fuera de venezuela fíjate que no claro y además de eso otra vez va a ser eso motivo de división de la comunidad ya me estoy preparando mentalmente para lo que viene inclusive para empezar bloquea gente otra vez de mis redes me voy a hacer porque yo la gente yo voy depurando claro porque que sabes que me molesta a mí los estafadores sabes que me molesta a mí la gente que utiliza este que salir y lo sale a buscar a uno porque es que habla no porque hay que ayudar a la comunidad y de repente cuando vienen elecciones ya se les olvida todo y empiezan a atacarte a cuadrarse con sus partidos con sus candidatos y a señalarte ya viene otra jornada de señalamiento contra todo aquel que les diga que esas elecciones son falsas y que esa oposición es falsaria ya viene otra vez eso yo estoy yo estoy consciente que va a ser un posicionamiento similar al que se hizo contra nosotros este hace seis siete años atrás cuando ya dudamos del que se hizo durante el gobierno interino aquí que hablaba y fundamentalmente donde viene otra vez otra jornada como esa donde van a estar todos y donde vamos a ver a los que menos nos imaginamos lo vamos a ver en ese plan y es algo que yo estoy acostumbrado porque ya yo lo vivo durante el gobierno interino cuando uno vive 20 desengaños que importó no más porque claro cuando lo del gobierno interino aquí habían decenas de organizaciones en europa que que defensa del migrante que agrupación del migrante para ayudar al migrante venezolano y tal y cuando apareció el gobierno interino todas sacaron la bandera del partido y esta era de primera justicia esta era voluntad popular esta era de 20 venezuela esta era de ad esta era de tal esta era de primera justicia etcétera y se convirtió todo esto en un gran berenjenal donde qué fue lo que ocurrió al final que arrasaron con esas organizaciones que no eran de defensa de los migrantes sino que eran simples plataformas para posicionar a militantes de partido infiltrarse en las comunidades de venezolanos dentro en aquí en en europa para utilizarlos en función de sus propios intereses y eso al final los temas pues partidizar el tema partidizar todo el tema y eso al final a quien ayudó a nadie que me parece ridículo porque son partidos que son daniel son partidos minúsculos son partidos microscópicos todavía si fuese la de o la copei de hace de hace 40 años pero no solamente eso sino que veamos los resultados para qué sirvió para qué sirvió para por ejemplo crear una disputa entre primero justicia y voluntad popular en el durante el gobierno interino para que si los que quieren pagar los bonos los que no quieren pagar los bonos que si los que están del lado de la república en estas demandas que hay internacionales o los que no están que para sacarse los trapos en la asamblea nacional sobre quién tiene contrato y quién no tiene contra eso para eso es que sirvió yo te tengo esto y tú me tienes aquello cuidado porque cualquiera de los dos salen primero para la diatriba sirvió para la diatriba de ellos pero no le sirvió a los venezolanos ni dentro ni fuera del país o sea aquí no se implementó ni un solo programa de atención al migrante de forma efectiva y real por parte de ninguna de las organizaciones ligadas al gobierno interino haya habido ha habido alguna alguna iniciativa de organizaciones y tal pero del gobierno interino interino no las ha habido las ha habido patrocinadas por organizaciones aquí en alemania este tanto la conrada de nauer como la fie de este un de los socialdemócratas y la fundación neumann de los liberales a patrocinan algunos algunas iniciativas en para los migrantes venezolanos en algunos países de hispanoamérica que yo sepa pero algo que haya partido del gobierno interior no lo que estás haciendo es recibiendo los reales para repartirse los activistas dentro del país y entonces por supuesto por esas razones que necesitan que hayan campañas electorales porque tiene la notificación para seguir pidiendo real y entonces no importa que no importa que se lance todo el mundo porque necesitamos que haya varios activistas necesitamos que haya movimientos a poner parte el país en movimiento a poner para tener a la gente en movimiento es decir para tener a la gente entretenida y mientras tanto entonces hay otros politiqueros porque todos son politiqueros en los eeuu montando a migrantes venezolanos en autobús para llevárselo para acá aquel diciendo hay qué horror y esté diciendo llévatelo para allá sin sin ninguna y mientras tanto mientras tanto lo que más nos interesa que hace maduro maduro potencia su discurso falsario como dirías tú de por ejemplo con lo que ocurre en los eeuu y lo que ocurre con estas estos problemas que se presentan en las comunidades de migrantes venezolanos en distintos países del mundo por las precariedades propias que significa estar en un país desarrollado y las enormes cargas impositivas de trabajo todo lo que significa esto para decirle no en venezuela se vive chévere ustedes están allá pasando necesidad por gusto vénganse a venezuela además de que maduro obviamente con el potenciamiento estas campañitas de estos micro comandos de campaña que se montan en cada uno de los lugares del mundo dicen bueno qué dictadura yo no presión ninguna dictadura fíjate hasta el punto que los que están fuera del país están organizando las elecciones ellos se están organizando para contarse porque hay que contarse porque hay una democracia entonces cuál es yo no sé si el gran ganador pero a quién le arrienda ganancia todo esto pues obviamente el chavismo porque construye su discurso con base en eso el discurso de la victimización deben de del régimen para decir que venezuela está chévere pese a todas las sanciones y todo lo demás y que la gente tiene que devolverse para venezuela y número dos el discurso de la legitimación electoral que le conviene muchísimo porque la legitimación electoral depende que maduro siga más allá del 20 del 2024 que es en lo que está jugado montada en esta jugada en este momento maduro pensando en los próximos seis años para 2030 y parece que va a tener quien lo ayude porque basta revisar la yo siempre yo los tengo siempre bajo delante eso ya tú ves opinadores no bueno este fíjate me decía hoy un amigo colombiano venezolano este colombiano también tiene nacionalidad está en colombia me decía que vio un análisis en uno de estos medios de comunicación donde en caracol creo que fue donde hacían un análisis de la reapertura de la frontera con venezuela cosa con la que yo estoy de acuerdo porque la población fronteriza no tiene la culpa de estos desmanes y a los que más ha beneficiado de las fronteras a las mafias y entonces el análisis que ellos hacían es que con el que es importantísimo eso y la reapertura de los consulados y tal porque con la gran cantidad de venezolanos que hay en colombia el electorado venezolano radicado en colombia podría ser determinante para escoger el presidente de venezuela entonces uno escucha eso uno escucha eso entonces me decía imagínate tú lo que está donde tuvo esta gente dormida todos estos años no sabemos no sabemos pero poco a poco vamos a ir escuchando esas cosas están saliendo encuestadoras no que un estudio dice que por ahí yo vi un encuestado una gente diciendo que se atrevieron se atrevieron a hacer una encuesta y entre las cosas que preguntaron fue si chávez estuviese vivo usted votaría por él quieres que te diga lo peor que ganaba chávez ganó por tres décimas a quien le ganó a un candidato a sí mismo o sea porque fue usted votaría si chávez estuviese vivo usted votaría por el sí o no ese fue ese fue el chávez viviente le ganó al chávez muerto al cadáver de chávez le ganó exacto o sea le dijeron sí o no bueno el sí ganó por una por un punto como que fue la cosa esta es como esta serie eso debe ser como la serie aquella que pasaron en netflix que obviamente se me olvidó el nombre dark que había que te acuerdas que uno existía en las tres dimensiones pasado presente y futuro entonces confluían había como un tiempo alterno que era el cuarto tiempo donde confluía este es el chávez del pasado bueno que no existe sí porque chávez no existe ya se murió para proyectar mira para proyectar un chávez del futuro que va a lanzarse a candidatos que no va a ser tampoco imagínate tú entonces la característica de esta locura donde ya anda la gente bueno haciendo encuestadoras estudios diciendo no no cabe duda de que una de que de que agrupando el voto opositor de una forma tal en una candidatura bueno pero eso es no verdad desde cuándo nos dicen eso bueno pero desde cuándo nos dicen eso y desde cuándo la gente se lo cree bueno aquí yo creo que hay memoria de pez a veces tú sabes que la famosa la famosa teoría es que el pez va de un lado al otro de la pecera porque cuando él recorre de aquí hasta acá ya él olvidó cuando llegó acá que fue lo que recorrió en todo este tramo y él vuelve y para él eso es como si él estuviese nadando en mar abierto bueno yo creo que a veces nos consideran así pero es que no nos consideran de gratis así es que hay gente que de verdad honra esa creencia hay gente que de verdad tú la escuchas y que te argumenta de una manera tan vehemente a veces pero tan equivocada también de que bueno de que si no votamos es que no que hacemos que no que si votamos ganamos que que yo yo tengo amigos que argumentan así amigos gente que la considero que incluso le tengo cierto aprecio yo coño pero por dios yo no entro en discusiones porque ya que a esta altura daniel yo tampoco entro en discusiones no entendido no va a entender tú no porque le agites la cabeza si no entender yo no entro en discusiones yo no caigo yo no caigo en discusiones simplemente los dejo de tratar enemigo de todos sí porque yo porque yo a veces pienso digo bueno pero si yo no puedo andar rodeado gente imbécil porque eso es contagioso y si después de 25 años esta gente es capaz de repetir las mismas estupideces a pesar de las evidencias que hago yo hablando con él entonces claro lo saco de mi de mi entorno porque yo no tengo como que andar en eso es una cosa básica pero bueno nada este este programa concluye con el famoso dicho bíblico pero con el famoso dicho bíblico y vendrán cosas peores y vendrán cosas peores dice la biblia nosotros somos como los profetas del apocalipsis nosotros tenemos el síndrome de casandra somos capaces de ver lo que va a ocurrir nadie nos cree y cuando ocurre todos nos echan la culpa somos unos malditos impresionante pero bueno amigos pero por lo menos casandra coraima torre más bonita que nosotros dos no pero no estoy hablando de esa casandra estoy hablando de la otra casandra yo creo que no trata vale pero es que siempre este señor viene con los suyos yo trato y trato y trato se acabó este programa daniel se acabó este programa porque no porque lo digas tú porque lo digo yo adiós a ustedes amigos gracias por habernos acompañado por supuesto como todos los días nosotros estamos acá con ustedes creo que de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche hora venezuela sábados y domingos a las 12 de mediodía siempre en hora de este canal gracias a todos por habernos acompañado y recuerden se murió y no volverá pero le pide dar a faria chávez se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite dar a faria chávez está en el infierno y y y y y Gracias.